Integrantes de la Asamblea de los Poblos Indígenas y del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui cerraron la calzada a San Felipe del Agua para exigir al Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca recursos para proyectos productivos para un promedio de 50 comunidades del Estado de Oaxaca con rezagos educativos, entre otros. Dentro de los proyectos se encuentran trabajos para introducción de agua potable, electrificación, construcción de aulas, por mencionar algunos, obras que representan necesidades reales de comunidades marginadas, señaló la vocera de la API. Tenemos más de 30 propuestas de construcción de aulas, de direcciones, de escuelas, de sanitarios. No te puedo ni siquiera decir cuántas comunidades hay en las que los niños tienen que estudiar en aulas improvisadas de lámina, que tienen que estudiar sentados en piso de tierra porque ni siquiera tienen sillas. O sea, estas condiciones son inhumanas y no es posible que mientras los funcionarios de gobierno, mientras los diputados, mientras el gobernador están sentados calentando la silla y ganando millones, la gente siga en la pobreza. Son 40 millones de pesos en obra, lo que los manifestantes exigen a Gerardo Albino, titular de la COPLADE y de quien dicen no tienen respuesta alguna. Asimismo, señalaron estar cansados de funcionarios parásitos que no hacen nada por ayudar a la población y por ello llegaron a esta movilización. Estamos peleando por obras en más de 50 comunidades en todo el estado, en la costa, en la región de la Cañada, en Valles Centrales, en la Cuenca, en la Mixteca, en la Mixteca Tlaxiaco, en Tecomaxlahuaca, en la Triqui también, por supuesto. Tenemos muchísimas solicitudes y la mayoría son obras, o sea, que son obras que representan necesidades fundamentales para la gente. Nadie puede decir, ni los políticos pueden decir que el agua potable no es una necesidad fundamental ahora. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.